Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Soy Mansadun y hoy vamos a ver cómo está The Elder Scrolls Online ahora que el día 5 sale Necrom, el nuevo capítulo referencia, pasando a ser Isla Alta el capítulo DLC. Veremos cómo está el juego, no nos centraremos en sí, tanto en la clase nueva, el arcanista, ni en todo lo que viene, sino para dar un pequeño vistazo atrás y ver cómo está el juego a día de hoy y qué nos encontramos al jugarlo, si somos nuevos o viejos. Necrom está aquí, es el día 5 y está muy cerca. Tenemos un nuevo vídeo final, introductorio, vamos a verlo y a ver qué os parece. Master Mora, your enemies grow ever bolder. And these allies you have chosen? Pardon my bluntness, but mortals, really? Then again, They seem to be full of surprises. ¡Gracias! Y con él, la nueva clase, el arcanista. Para muchos, un atractivo espectacular. Para otros, simplemente probarla un par de días y dejarla en el tintero. Pero hoy vamos a hablar un poquito, no tanto de Necron, sino de ver cómo está el juego a día de hoy, que sale prácticamente ya, el día 5 de junio de 2023. Necron, como bien digo, nos trae una clase nueva, una zona nueva, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos encontramos si somos nuevos jugadores y llegamos a Necron? Nos encontramos un mundo enorme, gigantesco, un vasto universo, con un lore brutal, con infinidad de cosas que hacer. Voy a daros un consejo, y es que, para los nuevos, centraros en el juego base, centraros en la historia principal, tratar de descubrir los mapas poco a poco, llenaros de Skyzars, llenaros de skills, descubrir el lore. No penséis que en un día o dos vais a ser nivel máximo. Esto no es un juego en el que se llegue rápido a nivel alto. Es muy atrayente la idea de una nueva clase, probarla, etcétera. Pero, para los nuevos, todas las clases van a ser nuevas. Entonces, mi consejo es que disfrutéis del juego. A día de hoy, el juego es enorme, es gigantesco, tiene miles de cosas que hacer. Está muy, muy repleto de gente todos los mapas. Recordad que es un MMO, un juego online masivo. Encontraréis a cientos de personas por los mapas, haciendo tonterías, otros simplemente farmeando o matando bichos. Vosotros podréis elegir lo que os dé la gana hacer. El juego nos penaliza. Para los veteranos, el arcanista. Probarlo, y a otra cosa. La gran mayoría de jugadores de Elder Scrolls han abandonado el juego en unos parches anteriores. Dado que, bueno, según sus puntos de vista, pues, algo había cambiado. Para mí, el juego está en un momento espectacular. Está en un momento muy dulce. Está en un momento que merece mucho la pena jugarlo. Hay una comunidad muy grande, desde este año pasado, que tenemos la traducción al español. Y la traducción es espectacular. Solo son textos, vale, de acuerdo. Pero, está muy guay. Te enteras de muchas misiones. Hay misiones secundarias espectaculares. El juego a día de hoy está a la altura de cualquier MMO. Incluso yo diría que está superior a todos. Pero bueno, estoy hablando un poquito ya desde mi gusto personal. No sé qué más contaros. Ahí lo veis, en el mapa. Esa es la península del Bani. Eso es lo que nos ofrecerá Necrón. La ciudad de Necrón. Es muy parecido todo a Vvarden. No sé. Tenéis que descubrirlo. Los nuevos ayudantes. Hay infinidad de cosas. Pero, repito, para todo hay un momento. Y si sois nuevos y estáis preguntando qué MMO jugar, darle un tiento a Elder Scrolls Online. Desde 5 euros, cuando suele estar en oferta, puede ser un verdadero lujo tener un juego de este índole. Muchos dicen que es pay to fast. Otros dicen que es pay to win. Yo siempre digo que es pay to play. Nada más. Hay sets que hoy en día, con la salida de Necrón, 9 años después, sets de juego base que se siguen utilizando. De todos. Da igual. DPS, tanques, healers. Disfruta del juego. Es una auténtica barbaridad lo que te estás perdiendo si no lo pruebas. Por mi parte, nada más. Simplemente deciros que todos los días hacemos directos en la plataforma morada. Si os queréis pasar, ahí estamos a partir de las 22 horas, hora española. Y este día de salida de Necrón, estaremos cubriéndolo. Exploraremos todo lo nuevo. Podéis pasaros, si os apetece. Y apoyar la idea de este tipo, que es pasar un buen rato. Divertirse y, por qué no, conocer un montón de personas. Nada más. Cualquier duda que tengáis los nuevos sobre lo que se viene y sobre lo que encontraréis, ahí podemos estar. Yo me retiro ya y nos vemos el día 5. El lunes día 5, estrenando Necrón. Preparaos, porque se vienen un montón de sorteos. Se vienen un montón de cosas importantes. Pásenlo bien. Aguanten la espera. Y ya saben. Disfruten siempre en compañía de un gran MMO. Nos vemos en cualquier sitio y en cualquier parte. De Tamriel. Hasta luego. Sean felices. ióx Б parto de pedo de pedo de pedo de pedo. La palabra es la palabra. palabra.